Que ya no voy a decir nada si tú no quieres, pero hablar a veces ayuda. No fue una pelea. Él me pegó. ¿Quién, cariño? Marcos, tu hijo. Él vino con sus amigos y me amenazó con pegarme, que si se lo contaba a alguien, me iban a pegarme. Y que no, que no se lo contase a nadie porque nadie me iba a creer. A mí no me parece que haya que quitarle hierro al asunto, el asunto es serio. Nosotros no le estamos quitando hierro, lo que pasa es que hemos hablado con Marcos y Marcos nos dice que no, que él sería incapaz de pegar a un niño pequeño.